Roland Garros, desplazado de la primavera parisina, al otoño debido a la pandemia dejó de ingresar entre 80 y 100 millones de euros. Por la ausencia casi total de espectadores, detalló la Federación Francesa de Tenis este domingo, en el que se disputa la final. Debido a las restricciones sanitarias, la Federación Francesa de Tenis solo pudo vender un 3% de la cantidad de entradas habituales, lo que significa 750 personas por día en todo el complejo. En tiempos normales, Roland Garros es la fuente del 80% del presupuesto anual de la Federación, un organismo independiente.